Habrá lluvias en dos estados por Frente Frío hoy, Conagua. Lluvias en dos estados de México, fuertes vientos y alto oleaje se esperan en el clima de hoy, 3 de abril, por el paso del Frente Frío 43 en el país. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua anunció que el Frente Frío 43 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán el día de hoy, lo que provocará lluvias. Para los estados de Chiapas y Tabasco se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de acuerdo a la Conagua. En Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican intervalos de chubascos. Mientras que para Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo se esperan lluvias aisladas. Vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvanera se esperan en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes. Además, el evento de norte se hará presente con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec, así como con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleajes de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla habrá viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. ¡Gracias!